Ramiro Fumazone compartió con el público de hoy la preocupación que vive por el intento de extorsión que sufrió hace mes y medio cuando un segundo empresario intentó contratarlo para una campaña turística actuando de forma sospechosa desde el inicio de la negociación. La sorpresa fue cuando mi manager me comentó la cantidad de cosas, las obligaciones que tenía con esta empresa. El monto que yo dije no, pero me dijo es demasiado, le digo es demasiado, entonces no creí, luego me mandó el correo con todo y empecé como a ver cosas que no me gustaban. Yo vi algo raro y aparte como estamos un poquito también paranoicos con la situación, pues empezamos a investigar su oficina también y ya terminamos con los abogados y todo, realmente en un momento me asusté, pero luego yo creo de la justicia y no va a pasar nada. El actor nos contó cómo fue que se dio cuenta de que esto se trataba de un engaño mal intencionado contra él y su manager. Un dinero que no era un dinero normal dentro de lo que ganamos los actores, ¿no? Como digo yo, esto no es Hollywood. Y pues investigando sucedieron cosas y por medio de correos electrónicos y propuestas y contratos y todo, pues yo empecé a sospechar. A mí me preocupa ya, yo ya no confío en nada, ¿me entiendes? Ramiro ya interpuso una denuncia ante las autoridades para que se investiguen a los probables responsables. Hoy por hoy yo pienso antes, no me importaba, pero ahora pienso en mis hijos, ¿me entiendes? Y la verdad yo no hablé del tema, no sé cómo salió, pero se enteraron detalles muy personales. Incluso todo esto está ya en manos de la justicia. Para hoy, Ernesto Buitro.